¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción a Copa Libertadores. Así como estuvimos en el análisis, no hicimos una reacción, estuvimos en el análisis del partido previo disputado entre César Vallejo y Caracas. Bueno, ahora estamos en la vuelta de lo que es Guaraní contra Royal Party. Royal Party que tiene que remontar un resultado muy adverso y veremos si lo puede hacer en este gran partido que tenemos ahora. Ahora en minutos nomás van a dar el inicio del partido entre Guaraní y Royal Party para ver quién clasifica la siguiente ronda. Quiero decirles que antes de que arranque el partido, a mí me emociona y me gusta mucho ver a Gustavo Costas en Guaraní. Por lo tanto, le voy a apostar una fichita, le voy a jugar una fichita a Guaraní para pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Así que en breves minutos arrancará la reacción a este gran partido que tenemos acá en Sudamérica. Y arranca el partido nomás entre Guaraní y Royal Party. remontar un 4-1. Veremos si lo puede hacer Royal Party. ¿Tiene las herramientas? Puede ser que las tenga, aunque en la ida vimos una notoriedad absoluta de dominio por parte de Guaraní, por parte del conjunto paraguayo. Bueno, se ha entrado. ¡Dásela, dale! ¡Dale, Florentín! ¡Pégale! ¡Pégale, nene! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cerca que estuvo eso, loco! Grande, el arquero de Royal Party, muy buena pelota sacó. Gran tiro de Florentín. Se empieza a acercar en los primeros minutos Guaraní. Parece que esto va a ser de Guaraní el primer tiempo. Pero veremos, porque se puede dar vuelta la tortilla. Tiralo, nene. Tiralo. Bien, bien, Servio. Bien, Servio. Bien, muy bien. Espectacular. Seguro. Terrible, Maná, lo que está haciendo. Terrible. ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Empújala! ¡Bien! Gol. Gol de Guaraní, loco. Gol. Espectacular. Se lo merecía, la verdad. Hay que decirlo que se lo merecía. Gran jugada de Maná. Espectacular. Lo vimos en un gran partido ya en la final del último torneo del fútbol paraguayo. Hizo un espectacular partido. Bueno, en estos momentos está jugando muy bien. Bajó la pelota muy bien. Un cambio de frente espectacular. Empezó a encarar. Bueno, se llevó puesto a todos. Lástima que no metió el gol él. Pero bueno, gran gol de Benítez. Apareciendo ahí como tiene que aparecer para empujarla nada más, básicamente. Patió el arco de Biedemanná. Rebotó. Quedó ahí bollando. La empujó Benítez. Se pone 1-0. Ya se le empieza a hacer muy cuesta arriba esto a Royal Party. Pero bueno, fijémonos si puede hacer un partido digno, aunque sea, para despedirse de la mejor manera posible de la Copa Libertadores. Porque a esta altura tiene que meter cuatro goles ya. Y está bastante complicado. Tiradalo. Tiradalo. Ya fue. Dale. ¿Qué hiciste, Florentín? ¿Me podés explicar qué hiciste, Florentín, por favor? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Vieron que mucha gente dice que no existe el golazo en contra. Bueno, esto fue un golazo en contra. Es prácticamente imposible ponerla donde la puso y de esa manera. Bueno, descuenta a Royal Party quizás de la manera que menos se lo esperaba. Un gol en contra. Pero se pone 1-1 el partido. Minuto 73. Estamos ahí. Yo creo que puede llegar a haber un poco más de acción en estos últimos minutos. Pero para mí la serie ya está cerrada. Hace mucho tiempo desde que puso el 1-0 Guaraní ya está cerrada. Pero veremos. Vamos a darle el beneficio de la duda a Royal Party. Y bueno, sudamericanos. Me voy sacando los auriculares de la reacción. Un partido que empata 1-1 Guaraní frente a Royal Party. El equipo de Cristian Díaz contra el equipo de Gustavo Costas. A nosotros, como saben, en este canal nos gusta mucho Gustavo Costas porque es un futbolista que ha pasado por la sangre racinguista. Y por supuesto nos gusta que le vaya bien una figura ejemplar del club, digamos. Y viene haciendo las cosas muy bien en Guaraní. La Copa Libertadores pasada hizo una gran Copa Libertadores. Entonces le tocó el campeón, le tocó jugar frente al campeón y quedó afuera. Pero nada, creemos que viene haciendo las cosas muy bien Guaraní. Que se merece tener otra oportunidad más, por qué no, en la Copa Libertadores, en la fase de grupo. Y quizás este es un paso más. Así que veremos si próximamente lo vemos en la fase de grupo. Lo cierto es que empató Guaraní, ganó la llave, mejor dicho. Ganó 5-2 la llave contundente, muy bien. Guaraní sólido hizo lo que tenía que hacer. Ganó el primer partido, el segundo, bueno, fue más tranquilo. Le salieron las cosas, sí. Después obviamente llegó un gol en contra, pero podría haber ganado el partido tranquilamente. Así que un saludo para todos los hinchas de Guaraní y también para los hinchas del Royal Party. Que quizás en la próxima Copa, la Copa del año que viene, lo podamos ver y disfrutar un poco más a Royal Party. Que más allá de ese 4-1 en la ida, demostró un par de cosas lindas que se pueden llegar a rescatar. Así que nada, esperemos que le vaya bien de acá a lo que viene. Y por supuesto un saludo a todos los americanos. Suscríbanse, ahora mismo vayan y rompan el botón de suscripciones. Compartan el video en las redes sociales. Y como no, nos vemos en la reacción de mañana. Un abrazo a todos y chao, chao.